La zona de Superstorm estará de regreso en Warzone ahora en el mapa de Orsixtán y en este video te voy a decir todo lo que tienes que saber Así es gente, hace una semana se había confirmado que el mapa de Verdanks iba a ser retrasado y en su lugar el mapa de Orsixtán recibiría grandes cambios y el día de hoy se ha anunciado que el primero de estos cambios es que van a agregar una ubicación en donde tendremos de regreso la zona de Superstorm Si no llegaste a jugar el mapa de Verdanks, Superstorm era la zona donde caían todos los jugadores tryhards ya que había demasiado loot y si ganabas tus enfrentamientos podías salir con bastantes kills Esta zona va a ser un poco actualizada ya que podemos ver que por dentro es mucho más colorido que antes y además ahora tendremos cirolesas por dentro y por fuera de Superstorm pero en general casi toda la zona es idéntica Sin duda esta zona del mapa nos va a traer muy buenos recuerdos para todas las personas que jugamos el mapa de Verdanks y todo esto llegará el 24 de julio con la llegada de la nueva temporada 5 Déjame saber en los comentarios que te parecen estos grandes cambios Pero déjame decirte que esta no es la primera vez que agregan una zona de Verdanks en un nuevo mapa Ya que en el mapa de Caldera también agregaron la zona de Storage Town en una parte del mapa Aunque la pregunta aquí es si el mapa de Verdanks realmente regresará o el mapa de Verdanks recibirá grandes cambios y lo convertirán poco a poco en el mapa de Verdanks ya que supuestamente se haya confirmado por medio de los data miners de que el mapa de Verdanks llegaría a principios del 2025 junto al aniversario de Call of Duty Warzone Déjame saber en los comentarios si te gustaría que regrese el mapa de Verdanks o prefieres el mapa de Verdanks y no olvides suscribirte, dejar este like y activar la campanita para que no te pierdas de más contenido como este ¡Suscríbete al canal!